Estás pensando en mí, estás pensando en mí Si en la escuela no eres muy buena, si se burlan todos de ti Yo ya sé cuál es tu problema, es que estás pensando en mí Estacaste seis en historia, estacaste cero en latín Si fallan basta tu memoria, es que estás pensando en mí Que tomas al revés los libros, si pasas al tizadón Reaccionas después de siglos, debes poner atención y más concentración Hoy querías cargar una pluma, y le echaste tinta a un kiss Siempre estás cariño en la luna, es que estás pensando en mí Es que estás pensando en mí, que tomas al revés los libros Si pasas al tizadón, reaccionas después de siglos Debes poner atención y más concentración Hoy querías cargar una pluma, y le echaste tinta a un kiss Siempre estás cariño en la luna, es que estás pensando en mí Es que estás pensando en mí, es que estás pensando en mí